Vamos a hablar ahora de extracción de tornillos rotos. Tenemos aquí una caja específica para la extracción de tornillos rotos y vamos a verla y ver los distintos supuestos que nos podemos encontrar. En principio, cuando un tornillo lo forzamos, lo primero que suele pasar es que se abocarde el hexágono. Entonces, para extraer tornillos que están abocardados tenemos aquí tres extractores. Bueno, esta instrumentación de extracción de tornillos rotos está pensada para sacar tornillos de grandes, pequeños y mini fragmentos, los clásicos. Entonces, para la extracción de tornillos rotos, de tornillos abocardados, abocardados quiere decir que el hexágono se ha redondeado. Para eso utilizamos estos extractores cónicos, que tienen rosca inversa. Entonces, hay que meterlo en el hexágono abocardado y darle giro a mano para que agarre esta rosca cónica, agarre el hexágono, siempre en sentido antihorario. Tenemos uno que pone aquí uno y medio para los tornillos hexagonales de uno y medio y de dos milímetros que están en la caja de mini fragmentos. Tenemos otro que pone aquí dos y medio para los tornillos hexagonales de dos con siete y tres y medio que están en la caja de mini y de pequeños fragmentos. Y el grande, que sería de tres y medio, para los tornillos hexagonales de cuatro y medio y de seis y medio que hay en la caja de grandes fragmentos. O sea, que nos está diciendo para qué hexágono se utiliza cada uno de ellos. Esto es en el supuesto de que esté el hexágono abocardado. Una circunstancia que nos podemos encontrar en ocasiones es que el tornillo se ha roto. Se ha roto, cabeza rota. Entonces, si nos encontramos la cabeza rota y el tornillo aparece, protuye, pues entonces lo único que necesitamos es un instrumento que sería este, que tiene una rosca inversa ahí, que lo pondríamos en el mango para darle giro horario, para agarrar la punta del tornillo que está descabezado, pero que está fuera. Los tenemos para los tornillos de seis y medio de los grandes fragmentos, los tenemos para los tornillos de cuatro y medio de los grandes fragmentos, los tenemos para los tornillos de tres y medio y de cuatro de los pequeños fragmentos, los tenemos para los tornillos de dos con siete de los mini fragmentos, y los tenemos para los tornillos de dos milímetros y de uno y medio de los mini fragmentos. ¿Qué nos podemos encontrar? Que el tornillo no protuye lo suficiente como para poder engancharlo con este instrumento Entonces, previamente, antes de utilizar este instrumento Tendríamos que utilizar una trefina La trefina es un comedor de hueso cilíndrico Que me comería Imaginemos que esto es el hueso Que está dentro del hueso del metal Que está dentro del hueso Entonces comeríamos la periferia del metal Para que a continuación pudiéramos utilizar el extractor de tornillo descabezado El tema es que si nos asoma un poquito el metal por fuera del hueso Pues entonces sabemos dónde tenemos que poner la trefina La pondríamos de esta manera Quitaríamos este eje Y en el mango en T o a motor Trefinaríamos Imaginemos que asoma una mijita Sabemos dónde está el tornillo Trefinamos en la periferia Siempre en sentido horario Porque de esa manera tendemos siempre a aflojar el tornillo Si fresáramos los dientes tan pensados para eso Para fresar en sentido antihorario Fresaríamos la periferia hasta que ahondamos un trozo suficiente Para que podamos introducir el extractor de tornillo descabezado Otra circunstancia más difícil que nos podemos encontrar Es que no protuya ni una mijita siquiera Sino que esté enterrado en un tubo En un túnel Se haya roto ahí A mitad de camino Y no asome nada Entonces para centrarlo Lo que haríamos sería Ponerle su centrador El centrador entra en el hueso Donde sabemos que está dentro el tornillo roto Entra en el hueso Centradito sobre el conducto que hay Fresamos O sea, fresamos Trefinamos en sentido antihorario Hasta que ahondado un poquito Una vez que haya ahondado un poquito Ya podemos retirar El centrador Y seguiríamos fresando Trefinando Siempre en sentido antihorario Por el conductito que ya acabamos de hacer Ahondaríamos lo suficiente Hasta que llegáramos a Labrar la periferia del tornillo que está enterrado Y entonces ya sí que podríamos introducir El extractor de tornillos descabezados ¿Vale? Así pues Conclusión Tenemos Un juego de tornillos De extractores cónicos Para tornillos abocardados Con esa cabeza Esa una abocardada Un juego de tornillos De extractores Para tornillos descabezados Cuando digo un juego Me refiero Los de los grandes fragmentos El de pequeños fragmentos Y los de los minifragmentos Y un juego de tres finas Una tres fina para los tornillos De seis y medio Otra para los de cuatro y medio Otra para los de tres y medio Y cuatro Otra para los de dos y medio Y otra tres fina Para el de dos milímetros Y de uno con cinco Tenemos por tanto Para hacer cualquier cosa En cualquiera de los tornillos De los pequeños grandes Minifragmentos También tenemos en la caja Una broquita Que nos sirve Para brocar metal De esto hay distintos diámetros Una cuya objetivo es Por ejemplo Tenemos un tornillo Star Drive Y entonces Le comeríamos por dentro Con la broquita de metal Para hacer Quitarle la La forma del Star Drive Y entonces Le podríamos meter El extractor cónico Y otra posibilidad es Si cogemos una broca Suficientemente grande Nos comemos la cabeza entera Podemos sacar la placa Y después De segunda intención Digamos Ya una vez que está La placa afuera Nos asoma un trocito De metal Que es el que se ha quedado Sin cabeza Y utilizaríamos El extractor Específico De tornillo descabezado Eso para eso Las brocas de metal Las tengo una aquí Pero las tenemos El resto de paquetes De paquetes Y esto sería Un agarrador de tornillo Inespecífico Y esto básicamente Sería nuestro material Que tenemos aquí Siempre Como material De extracción De tornillos rotos De tornillos rotos